Papajonito, ¿quiere que le dedique una canción? ¿Quieres que la cante para ti solito? Esta va para ti. Aquí dentro del pecho traigo escrito tu nombre Aunque tú no me quieras no te voy a olvidar Yo sé bien que en tu vida tú ya tienes otro nombre Pero nadie en el mundo permite